Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas. Para ti, el día de hoy, disponible totalmente a través de el 682-3450, 619-688-2000, por supuesto. También a través de nuestro WhatsApp, que es el 664-123-69-69, ese es el teléfono que tenemos para que tú nos escribas. Si quieres nos mandes mensajes de audio y aquí estamos para platicar contigo, para responder tus preguntas de cualquiera que sea el tema. Ya sabes, sexualidad, situaciones de pareja, situaciones, no sé, que te atormenten, que quieras compartir, pues bueno, cualquiera de todas esas opciones. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Así como cuando estás con amigos que quieres platicar esas cosas que quieres compartir entre amigos, bueno, este es un momento de compartirlo. Y es a través de, precisamente, como te comentaba, de la línea telefónica y de nuestro WhatsApp. Hoy, hoy es jueves, sí, ya es jueves, wow, wow, ya es jueves, ya es el segundo jueves del año. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es el segundo jueves del año. ¿Qué has hecho en tu casi segunda semana del año? Bueno, ya sé, te voy a hacer esta pregunta odiosa. ¿Ya empezaste con tus propósitos? ¿Ya fuiste al gimnasio? ¿Ya te pusiste a dieta? No, es que, bueno, está complicado, ¿no?, con lo de la rosca. Fíjate que yo creo que al paso que vamos, no me extrañaría que empezáramos el maratón del 14 de febrero, ¿no?, al 10 de mayo. Ya sabes cómo se llama este maratón, el vale madres, ¿no? Y a lo mejor por allá de junio empezamos la dieta y empezamos con todos los propósitos. Híjole, es que la vida pasa rápido. Dicen por ahí que también tiene mucho que ver con la edad, ¿no? Yo me acuerdo, casi, casi te voy a decir, Walter, pon música melancólica, ¿no? Yo me acuerdo cuando era una pequeñuela, que pasaba tan lento el tiempo, tan lento de que que volvía a ser Navidad y te volvían a traer regalos y volvió a suceder todo eso. Ya sabes, tan lento. Uy, cuando soñabas, no sé, con tu fiesta de 15 años. Uy, cuando entrar a la secundaria y todas aquellas cosas. Uy, tener 18 años, ya sabes, y poder ir a los santros. Parecía que el tiempo era tan, pero tan lento. Y no sé si a ti te pasó, pero es que como que los 20 se fueron volando. Los 30 vuelan más. Dicen que los 40 vuelan más rápido, no lo sé. Me pregunto si a los 50 se detienen un poquito más y hacen más lentos. De eso todavía no me han platicado, ¿no? Pero, híjole, por eso lo importante es vivir cada día, no desperdiciarlo, no pensar que vas a tener la certeza de mañana, porque esa es otra cosa.